De manera resumida, el concepto de trabajo colaborativo engloba tres principios básicos, maestros. Fin común, cooperación y voluntad. Cuando hablamos de voluntad, es muy importante decir que el miembro del equipo está por su propia voluntad. No debe de ser obligado, porque si se siente obligado, entonces su liderazgo se ve limitado y por lo tanto su creatividad y empatía también se van a ver limitados. Por eso es tan importante que sigamos estos tres conceptos. Fin común, cooperación y voluntad. ¿Qué características tiene el trabajo colaborativo? Aquí podemos ver seis características primordiales. Son heterogeneidad. Los miembros deben de ser con capacidades heterogéneas para que la aportación de uno y la aportación de otro al unirse o pisen la sinergia. Responsabilidad personal. Era lo que les comentaba anteriormente. Me hago responsable. Yo respondo por mi trabajo. Y a la vez, yo cumplo con los objetivos comunes. Esto de la responsabilidad personal y el cumplimiento de los objetivos tiene que ver con la voluntad. Estoy por mi propia voluntad, por lo tanto, me responsabilizo personalmente de mi trabajo, pero a la vez también me responsabilizo para cumplir el objetivo común. Existe una interdependencia positiva en las características del trabajo colaborativo. Todos son interdependientes. Todos tienen habilidades comunicativas y de colaboración. Y por supuesto, existe un liderazgo horizontal en ello. Al hablar de liderazgo horizontal, estamos hablando de que la estructura es todos en línea. Todos tienen el mismo liderazgo. No es vertical en donde tú eres el jefe y tú tienes que estar motivando el trabajo. No, aquí no existe eso. Aquí no hay jefes. Hay el rol de un líder que se encarga de dar la cara, de ser el mediador. Pero eso no significa que sea el jefe. Significa que es el mediador para poder tener una comunicación fluida. ¿Qué ventajas tiene el trabajo colaborativo y cuál es el efecto que tiene en proyectos de colaboración? Bueno, pues, fomenta la innovación. Existen múltiples perfiles profesionales. Estimula las interacciones personales. Esto tiene que ver con la comunicación eficaz, con la cooperación y la coordinación. ¿Para qué? Para fortalecer las relaciones sociales entre los miembros del grupo. Reduce el sentimiento de aislamiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy en constante interacción con mi par de manera horizontal, pues eso va a reducir que yo me sienta solo en cuanto a lo que yo tengo que aportar al equipo. Y me siento acompañado para lograr el bien común. ¿Qué? Favorece la productividad. Miembros motivados se implican más en sus labores. Miembros motivados se comprometen más. Miembros motivados tienen más sentido de pertenencia. Por lo tanto, es más fácil de llegar al cumplimiento del objetivo común. ¿Qué importancia tiene el trabajo colaborativo? Bueno, pues con la expansión del internet, los grupos de trabajo colaborativo se pueden formar desde la distancia. Gracias a esta red podemos aportar nuestro granito de arena en grandes proyectos en línea. Las principales herramientas son las de almacenamiento y trabajo en la nube. Estas permiten almacenar y subir información de todo tipo. Además, se accede a ellas desde cualquier lugar. Tenemos algunos ejemplos. Hay muchísimas más, pero estamos hablando desde nuestro contexto educativo. Skype es una de ellas, Hangul, WhatsApp, una polireunión. En este caso, pues ahorita ya tenemos el Zoom, que son herramientas para comunicar. Pero también tenemos otras herramientas que nos ayudan a que además de comunicar, podemos compartir y almacenar información. Como caso, el Google Drive, el intercambio de archivos en la nube, etcétera, ¿verdad? Hay algunas características de las herramientas para desarrollar los procesos de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Tiene tres características. Que son herramientas para comunicar, que son herramientas para colaborar y que son herramientas para construir conocimiento. Hay algunas herramientas que pueden comunicar, que pueden colaborar y que pueden construir al mismo tiempo. Hay algunas otras herramientas que la esencia principal solamente es la comunicación o solo es la colaboración o solo es la construcción. Pero normalmente todas las herramientas comunican algo. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. La primera herramienta de comunicación. Permite, como su nombre lo dice, pues entablar comunicación sincrónica y asincrónica de manera multidireccional. Es decir, uno a uno, uno a un grupo o uno a muchos y de grupo a grupo. Sirven para realizar intercambio de información y permiten dialogar, discutir, negociar y sobre todo tomar acuerdos en relación a un tema o a un problema. Sí, y estas son herramientas eminentemente para el trabajo colaborativo. Estas no suelen ser tan colaborativas en todos los casos. Por ejemplo, el correo electrónico. Tenemos algunas herramientas que son las más comunes en educación. Mail, blogs, Twitter, el Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Google Hangouts, etc. Vamos a pasar a lo que serían aquellas herramientas que nos ayudan, además de comunicar, a colaborar y que son parte del trabajo colaborativo. Están diseñadas para dar soporte y facilitar el desarrollo del trabajo colaborativo. Nos va a maximizar los resultados a través de las aportaciones de sus miembros o de aquellas personas que van generando interacción. En estas herramientas se nota la motivación y la participación por parte de los miembros del equipo. Este tipo de herramientas es una excelente opción para utilizarse en espacios diseñados para la producción o construcción de productos. Sí, estas herramientas tenemos algunos ejemplos. El chat, los foros, el Facebook. Tenemos otra herramienta que es el Google, el Google Books, ¿verdad? Que, bueno, ustedes ya saben que es un documento que ustedes lo pueden compartir y que todos pueden hacer colaboración en lo que se esté construyendo. Y aquí podemos observar algunas otras herramientas. Creo que la que más utilizamos es el Dropbox, el OneDrive, que es el Google Drive, ¿verdad? Aquí tenemos algunas otras, como el MindMeister, que nos ayuda para crear mapas mentales, mapas conceptuales, etcétera. Y pasamos a las herramientas de construcción. Estas herramientas de construcción, como su nombre lo indica, construyen conocimiento. Y como resultado final, va a haber un producto terminado. Todo esto gracias a las aportaciones de los miembros del equipo. Las herramientas de construcción abarcan las tres herramientas. La de comunicación, la de colaboración y obviamente la de construcción. Este tipo de herramientas van a reflejar el trabajo, los avances, los logros, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades de mejora de los productos finales. Estas son herramientas propicias para espacios de construcción y exhibición de productos colectivos. Resultado del esfuerzo de un equipo. Además, que permiten construir estas herramientas comunican y por excelencia, eminentemente son colaborativas. Y bueno, aquí tenemos algunas. Los wikis, los mapas mentales, se pueden hacer mapas mentales en algunas aplicaciones, en algunas herramientas como el Lucy Chat, por ejemplo. Tenemos los precios que también pueden ser colaborativos y que van construyendo un conocimiento. El Google Docs lo volvemos a encontrar aquí por excelencia. Para terminar, vamos a ver los factores que favorecen el trabajo colaborativo. Y aquí tenemos precisamente un cuadro comparativo entre los que sí favorecen y los que no favorecen. Este, los objetivos deben de ser comunes en un trabajo colaborativo. Es importante que se tenga una organización claramente, es decir, debemos asignar roles, funciones, procedimientos y metas. Es importante mantener una comunicación clara y que fluya para que evitemos los malos entendidos y, por ende, productos que no son los esperados. Es importante que nuestro sistema de colaboración premie lo correcto y señale lo incorrecto. Es decir, es como un sistema de recompensas lo que debe de tener un trabajo colaborativo. Debe de contar con normas claramente definidas. En el trabajo colaborativo se deben de coordinar y mantener las buenas relaciones interpersonales para que la comunicación fluya, como ya les había comentado al principio de la presentación. Obviamente, la colaboración debe de ser espontánea y también debe de ser voluntaria. ¿Para qué? Para que exista una ayuda mutua entre los miembros del equipo. Debe de haber una afinidad e identificación con el grupo. Y tendremos que tener que el grupo debe de estar bien consciente de sus responsabilidades, de su compromiso y, obviamente, del objetivo al que se quiere llegar. El objetivo primordial de las comunidades virtuales de aprendizaje es construir, precisamente, un conocimiento del que todos puedan apropiarse a través del intercambio de experiencias, ideas y opiniones. Y, pues, por mi parte, me voy a despedir de ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su participación. De verdad, fue un placer trabajar.